Pumas contra Barcelona, ¿cuándo y a qué hora ver el partido por el trofeo John Gainper 2022? El equipo mexicano discutirá un partido ante Barcelona y estos son todos los detalles. Este martes 5 de julio se confirmó que los Pumas disputarán el trofeo contra Barcelona, uno de los mejores equipos de la Liga de España que cuenta entre sus filas con figuras de talla de Pedri, Ansu Fati, Piqué y Ter Stegen. Por medio de sus redes sociales, el equipo que ha ganado 5 orejonas informó que el conjunto universitario será su rival en el partido que se disputará en el Spotify Camp Nou el próximo mes de agosto. ¿Pero cuándo y dónde ver el partido de Pumas contra Barcelona? En un comunicado compartido en redes sociales, Barcelona detalló que el partido contra Pumas se disputará el 7 de agosto en punto de las 8 horas en el Spotify Camp Nou. Antes de que se confirmara Pumas como su rival, Barcelona extendió la invitación al Atlas de Guadalajara, actual bicampeón de la Liga MX. Sin embargo, sus compromisos de la Liga MX e internacionales le impidieron viajar a España. Tras el anuncio, los seguidores del conjunto universitario recordaron que hace unos años viajaron a España para enfrentarse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por el trofeo del mismo nombre. Los de la Liga MX hicieron una hazaña y lograron regresar con el trofeo.